Y lo que vamos a hacer es... Te sobra la mitad, eh, Mustafa. Esto es como lo del rivero. No, dos. No, una, eh. Una, una. No hagas más herida que no puede. Entonces, si os fijáis, lo que estoy haciendo es... Busco la piel, con la piel, y no he hecho otra cosa más que quitarle en madera, lo mismo que le voy a poner aquí. Si yo ahora corto la sal y aquí... Y ahora el atador lo que te va a hacer es atar... Dejándote la yema descubierta. Con el único fin de que esto... Aquí no entre ni el aire, ni el agua. El agua no es un problema, pero el aire sí que oxida. Con lo cual, esto... El flujo de savia sigue... Para... Para la vid, lo que le hemos hecho ha sido una pequeña herida que prácticamente ni lo va a notar. Siempre lo notan, pero no lo va a notar. O sea, ella va a seguir mandando savia desde aquí hasta aquí porque esto va a seguir creciendo. Pero tiene que pasar por aquí. Durante las primeras 48 horas, la yema chupa de sí misma. A partir de las 48 horas es cuando ya tiene que tirar de aquí. Si no, es cuando se seca. Y esto puede brotar o puede no brotar. Porque estamos en un tiempo muy bueno para hacerlo. Bueno, estas tierras son frescas, eh. Hay tierra, hay agua. Hay agua, que yo lo metí cinco litros en fin mes. Por eso la veré justo antes de la lluvia. Son frescas. Llevo toda la hora ahora para que puedas trabajar. Pero mira... Yo lo que necesito es que esto esté limpio. Limpio. ¿Para saber por ahí? Sí. Limpio de hierba. Limpio de hierba. Y ahora cuando vamos a terminar de inyectar, a esa se le vuelve a poner la varilla y el protector. ¿Vale? Y volvemos a querer hacer lo mismo. Lo que le voy a hacer aquí es... Le pinzo un poquito la punta. Vale. Busco... Vuelvo a buscar otra vez. O sea, esta es la parte plana, buscas el lateral. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo leñoso, en primavera, el primer flujo de savia... Van a poner laterales. Siempre lo tienen en la lista. Siempre. Vale. Es algo... Es algo que no lo digo yo. Lo dice la naturaleza. Si esto sería un injerto aéreo dentro de un mes, no buscaríamos la lista. Entonces, si os fijáis, si os fijáis, y esto es algo muy importante. Ahora la cepa no llora. Si esto sería dentro de un mes, después de este corte, estarías boteando por ahí. No llora. Con lo cual, eh... Más complicado, ¿no? No. Lo único que me hace es permitir que el único injerto que me provoca es este. Vale. Luego vamos ya tapando directamente, ¿no, Javier? Ya podemos ir poniéndolos directamente. Lo que vamos a hacer es un efecto invernadero. Ahora lo que vamos a provocar aquí, Alberto, es que esto crezca lo más rápidamente posible y lo más uniformemente posible. Como si veis, la yema queda perfecta. Que no todo sale por fuera ni por dentro. Por eso hay que sacarlas a mano. Se buscarán... Se buscarán yemas pequeñas porque esto es muy pequeño y... El problema no es que esto pegue y brote. Que lo es, eh. Sí, pero que lo es, eh. Que luego falle el injerto, ¿no? Que lo es. Que lo rechazo, ¿no? Es que... Es que luego se nos venga atrás. Por eso el pos injerto yo vendré aquí si tengo que venir un par de veces vendré. No te preocupes. Y... Y que esto se nos quede así. O así. Si somos capaces de hacer que esto brote, de que esto brote, yo seré el que haga que esto te crezca hasta aquí. Diciéndote dos cosas antes que hay que hacer. Labrar cuando hay que labrar, limpiarlo cuando hay que limpiarlo y poco más. No hay ni... Esto está... No estamos detenidos chicos... Esto está...